Muy buenas a todos gente, estamos hoy en otro vídeo para el canal. Hoy os voy a traer la isla de de Amazon Lily. Esta es una pequeña introducción para que sepáis lo que voy a hacer. Simplemente os voy a traer los bosses de cada fase. Sé que las pantallas de historia suelen tener alguna que otra suele tener una especie de dificultad extra. Entonces yo os traigo los bosses de cada una de las fases y así veis cómo se puede pasar cada una de ellas. Creo que solo son nueve capítulos en esta isla nada más. Así que nada, vamos directamente con el boss de la primera. Nos vemos allí. Bien, aquí estamos contra el boss del primer stage que es a Felandra. Yo tengo los especiales al máximo, tanto de Mihawk como de Doffy, y me dio tiempo a cargar los justos. O sea, no puedes estalear más de la cuenta. El preventivo de esta mujer es que cuando llegas te reduce la vida a la mitad. Yo llegué con quince mil y pico. Me la dejó en siete mil setecientos. Y además se mete un escudo de diez turnos que reduce el cincuenta por ciento del daño que le hagas. Se puede pasar sin usar los especiales de Mihawk. Pero si llegáis con el especial de Mihawk es mucho mejor. Ya le bajáis el cincuenta y uno por ciento de la vida en el primer turno. Esta mujer es susceptible a delay. Por eso traje al señor Usopp. Tenéis seis turnos para bajarle la vida. Ataca cada tres y te hace como unos nueve mil quinientos de daño. Bueno, lo veréis por aquí a la izquierda seguramente. Dejaré los... Dejaré los... Lo que hace. El preventivo y lo que hace cada turno. Mi equipo traigo a Lo que no es free to play y a Koza que no es free to play. A Lo lo podéis sustituir por cualquier slasher verde que tengáis. Como por ejemplo Zoro. Eh... Sí, a Zoro Ashura. Y a Koza por... O lo podéis sustituir por eh... Don primero. No potencia tanto pero reduce daño. Eh... Aunque lo de reducir daño da igual porque no te va a pegar a... a... a Felandra. O lo podéis sustituir por eh... Doña doble... Doble dedo. Sí, doble finger, sí. Eh... Que potencia por uno con cinco a verdes. Obviamente ella no se... no se potencia por... No, porque no es slasher con los capitanes. Pero bueno. La podéis llevar ahí como... como boss para el final. Potenciamos con Koza. Y en un turno debería morir esta... esta mujer. Eh... Ya os digo, sin los especiales de... eh... de... De Mihawk... también deberíais poder pasaros esto. Yo los uso porque como soy manquito y... y mi sé un montón pues... Eh... eso que... ese... 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 ese plus de seguridad que tengo con los especiales de Mihawk. Eh... pues nada. Nos vemos en la... en la siguiente fase. Bien, aquí estamos con el segundo boss. Eh... antes de nada comentar que en esta segunda fase... eh... se empieza... se empieza... Peleando contra Margarita. En la primera... en el primer stage se pelea contra Margarita. Y además esta que veis ahora es la pantalla del boss. O sea, peleas dos veces contra Margarita. Comentar, en la primera fase es muy fácil. Tiene medio millón de vida. Ataca cada turno haciendo tres mil de daño. Y cuando le bajas del cincuenta por ciento de la vida... En vez de tres mil hace tres mil quinientos. No es... no es complicado... per se... eh... esa parte. Aquí lo mismo. Margarita ataca cada turno. Eh... el preventivo es que te cambia orbes... lo que veis. Bombas, eh... orbes malos y... y tándem. Te cambia eso. Y además cada dos turnos hace lo mismo. Cada dos turnos te cambia esos orbes. Ataca cada turno haciendo tres mil de daño. Y cuando lo dejas por debajo del treinta por ciento de la vida... te hace un burst de ocho mil de daño. Ahora simplemente es pegarle... hasta dejarlo un poco antes del... del... del treinta por ciento de la vida. Y ahí usamos a... Usop Golden Pound. Eh... vamos allá. Eliminamos ya... de primeras a los... a las... a las pesadas que están por detrás. Para... para quitarnos lo de encima. Y después vamos a tope a por Margarita. Ostras... la... la pesada de atrás me acaba de paralizar. Eso... uff... puede... puede... fastidiarme. Eh... Puede fastidiarme bastantes. Sobre todo porque... no ha paralizado a alguien... Si hubiera paralizado a Koza o a... o a Mihawk, pues... a Mihawk o a Usop, pues aún bueno. Ya veis, cada dos turnos te hace esto. Te cambia a bombas y a... tándem y a orbes estos malos. Vamos allá. Vamos allá. Tengo mi edico por si... le doy sin querer a... a... a una bomba, que eso me... me... me fastidia bastante. Eh... en este... Ahora debería cambiar orbes, creo. No, mi hijo... hijo puta. Ahora, ¿verdad? Sí. Uy, pues qué putada. Estos orbes no eran malos. Voy a... usar el ulti de... de cocodrilo en este turno. Voy a... intentar que me toque algún orbe más en el siguiente turno. Mira, tengo... tres orbes interesantes. Y... en el siguiente turno la voy a intentar boostear ya. Uso... Estos tres. Estos tres. Vale. Ahora utilizo a Usop, por si acaso. Por si no la burstease. Y se diera el caso que... que la jodiera. Creo que voy a atacar en el primer turno con... con mi Hawk, para que no me corte la cadena de... de ataque. Porque si... si... si está paralizado en el primer turno, me... me fastidia mucho. No! Dios mío! Dios mío! Dios mío! ¿Cómo puedo ser tan idiota? Eh... Los orbes eran, como podéis suponer, el... el de Int para mi Hawk, el de... El verde para Duffy y el azul para Koza. Pero como soy supo normal, soy retrasado mental, pues... Acabo de hacer lo que... No sé... Mi cabeza... En mi cabeza funcionaba bien. Madre que me mareo! Ay! Dios mío! Joder! Pues nada, lo que os digo. Primero mi Hawk... Y... así hacia el resto. No ves... Si llego a atacar con mi Hawk en el medio... Me cortaba el... El combo. Bueno... Os dais cuenta de que a pesar de ser retrasado mental, esta fase se puede pasar bastante fácil, ¿no? Pues... Jajajaja... Pues eso... Es lo que ganáis vosotros que no sois idiotas. Nos vemos en el siguiente ahora. Bien, aquí estamos con la... Con la siguiente fase de boss difícil. Me salté la fase 3 y 4 de la isla, porque son fases en las que los bosses son simplemente un grupo de mobs. De la... de la propia fase. En la fase 3... Eh... Es un grupo de las fortachonas. De las... Eh... Son de color verde y de color azul. O sea que llevad un equipo slasher con... Con... Con slasher verdes y slasher rojos. Y así os la pasáis fácil. Eh... También os recomiendo llevar a... A Usap. Porque... Ganas 3 turnos porque si en la fase final. Y es bastante... Bastante útil. Eh... Dos comentarios. Eh... Si dejáis por... Con poca vida a la fortachona azul. Os mete desper a tu capitán durante 3 turnos. Y si le... Si le dejáis con poca vida a la fortachona verde. Os mete cadenas. Eh... A dos personajes aleatorios. De la misma fila. Durante... No sé cuantos turnos. Porque yo iba con... Con sockets de nivel 3. Y no me las metían. Así que supongo que será nivel 3 también. Como la... Como el desper de la otra. Otra cosa. En la siguiente fase. En la fase número 4. El boss son... Eh... De color... Amarillo. Y violeta. Eh... Y tienen un... Son 5 unidades. Y tienen un escudo. De... De inmunidad. Durante 13 golpes. Os recomiendo llevar a Usopp Golden Pound. Con... Para meterle un delay a todas. De 3 turnos. Y ir matándolas de una... Son 5. Eh... Aparecen con 2 turnos. Tenéis un turno para matar de una en una. Y aunque os peguen. Qitan como 3000 o una cosa así. Pero... El problema es ese. Que tienen el escudo... Eh... De 13 golpes. Si no es una... Es una fase muy fácil también. El equipo. El que os de la gana. Si no queréis ir con Slasher. Pues el que mejor lo tengáis vosotros. Eh... Y ahora estamos con la... Con la... Fase número 5. El boss se llama... Es... Es Kiki o no? La... La señorita azul. Eh... Si la... Osea la tía azul. Eh... El preventivo que hace esta tía. Es que... Eh... Reduce el daño. Que supere... Los 150.000. Todo el daño que hagáis por encima de eso. Lo reduce. Eh... Si matáis a las 3 tías que tienen detrás. Antes de matarla ella. Las vuelve a invocar. Porque es así de... De guay ella. Y... Ataca cada 2 turnos. Haciendo... El daño que veis arriba a la izquierda. Y cuando le bajáis x vida. Hace más daño. Eh... No tiene... No tiene mucha complicación. Deberíamos poder matarla este turno con... Con... Tiene... Tiene casi un millón de vida. 850.000 tiene. No creo que... Que nos debiera costar demasiado. Aunque ya veis... Bueno... El problema es eso. Que reduce el... Cuando superas x cantidad de daño. Lo reduce. Entonces... Es bastante troca pelotas. Dejamos esa... La que tiene un turno. La dejamos que nos ataque. Eh... No nos... No nos debería hacer nada. Y voy a pegar... Con... Con... Si... Con lo de segundo. Porque tiene el orbe el otro. Eh... En el siguiente turno vamos a usar a... A... Photoshop. Y eliminamos al resto de... De unidades. De una manera muy fácil. Veis que mi daño nunca supera prácticamente los 150.000. Porque a partir de esa cantidad. El daño que deberías hacer a mayores. Eh... Lo reduce un montón. Le metemos el este. Y ahora... No... Podría usar otro otro. Uff... Bueno. Voy a seguir. Me guardaré... Eh... El dofi que tengo. Para cuando me toque un orbe... Bueno. Da igual. Iba a decir un orbe... Azul. Porque... Eh... Para matar... Porque todas mis unidades son verdes. Menos cosa. Entonces... Para matar a la arquera roja del medio. Está bastante bien. Eso. Pero bueno. Hago así. Ataco primero con lo... Para ver si se paraliza o no. No, vale. Perfecto. Aunque da igual. Porque miseo. Y ya está. Muy facilita. Aunque tiene sus... Es muy tricky, ¿no? Tiene sus trucos. Pero bueno. Es una fase muy, muy, muy fácil. Nos vemos en la siguiente. La verdad es que no sé si me saltaré alguna por el camino. Os lo diré al empezar la siguiente fase, ¿vale? Bien. Aquí estamos ahora. Estamos en la... En la fase 8. Esta es la penúltima fase antes de... 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 De acabar la isla. Solo queda una fase más. Eh... En este caso estamos, como veis, en la... En la... En la batalla 3. De 5. ¿Por qué? Porque en la batalla 4 está... Eh... Boa Marigold. Y en la batalla 5 está Boa Sandersonia. Eh... Nos enfrentamos 1 a 1. En la... En la... En la... En esta fase. Seguramente... No lo sé. Pero estoy casi convencido de que la última fase es enfrentarse a las dos a la vez. Estoy casi convencido. Me falta nada para... Para estar... Para estar... Para... Para tal. Tengo que mirarlo. Eh... Ya veis que llevo un equipo de doble Enel. Eh... Yo creo que es lo mejor para... Para esta... Para esta fase. Para esta fase. Eh... Y nada. Vamos a... A pasar de... De... De fase. Tened en cuenta que... Eh... Marigold es roja. O sea, con el equipo de doble Enel le vamos a hacer bastante daño. Pero... Sandersonia... Es... Eh... Verde. Así que... A ver... A ver cómo sale la cosa. En vez de doble Enel podéis llevar... Voy a saltar la historia. En vez de doble Enel podéis llevar... Eh... Eh... Me va a salir. Me va a salir. Eh... Marco. Marco Legend. De amigo, obviamente. Si no lo tenéis vosotros. Eh... Eh... Esta tía de preventivo te envenena y reduce el daño que le haces durante dos turnos. Y cada tres turnos te ataca haciéndote diez mil de daño. El problema yo creo que va a ser más que nada el veneno. Porque... En general me puedo curar. Los daños son muy altos de ambas... De... De... Ambas hermanas. Pero yo creo que me los podría curar si no fuera por el veneno que tiene... Que también te mete esta. Veis que no le hago daño prácticamente por... Por la reducción que se ha metido. Eh... Eh... Vamos a pegarle normal... No... No gastamos ningún especial, eh. Eh... No... Ninguna de las dos es inmune a Delice. Así que... Quizás es una buena idea meter aquí a... Quizás no a Golden Pound, pero sí si lo tenéis... Bueno, si no tenéis a... O sea, si tenéis a Golden Pound que mete tres turnos de Delice, bien. Pero si no lo tenéis... Si tenéis a Strong World Usopp... A lo mejor es mejor idea meter a ese... Que también es azul y se potencia por... El doble en el... Eh... ¿Qué más os comento? Ah... En la fase seis... Que no la veis, no la vais a ver... Ni la fase... Ni la fase... Ni la seis ni la siete. En la fase seis el boss final es... Una unidad de cada de las nuevas. Dos... De las cuyas fortachonas. La roja... La azul y la verde. Las dos arqueras. La... La roja y la violeta. Y... Las dos pequeñitas. La amarilla y la violeta. Eh... Son susceptibles de... Eh... Meterles Delice. Así que... Llevar el equipo que... Que llevéis... Yo creo que con un equipo... Yo lo me lo pasé con... Con doble Mihawk. Eh... Un equipo Slasher y... 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 Solucionado. Eso lo pasáis fácil. Y después... En la... En la siguiente... Eh... En la fase número... Siete... Están... Las fortachonas... Tres... Tres de cada. Tres azules... Y tres verdes. Eh... También me lo pasé con... 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 Como tienen... Eh... Tres turnos... Al menos a mí... Aparecieron con tres turnos de... Para... Para atacar. Eh... ¿Qué más? Ah, sí. En esa fase... En la de las fortachonas... Se meten... Resistencia, Delay... Así que... Usopp... No sé cuántos turnos era... Ahora mismo no lo recuerdo... Porque no lo grabé... Pero sé que se la meten... Que supongo que... Golden Pound no... No sirve... Y... Se meten un boss de ataque y de... Y de defensa... Así que... Ya sabéis... Estáis advertidos para esa fase... Pero es... Es gente común y... O sea... No es... Bosses como esto... Bueno, seguimos... Seguimos... Que me enrollo hablando... Las carnes nos van a venir muy bien... Para curarnos... A esta tía... Cunde... No dejarla... Por debajo de X porcentaje de vida... Porque ahora se va a meter... Un... Eh... Aumento de defensa... Voy a intentar no matarla... Porque aunque se meta el aumento de defensa... Creo que la podría matar en este turno... Voy a intentar no matarla en este turno... Para ganar... Bueno... Aunque... Realmente no me... Más bien para ganar vida... Porque... No... No voy a ganar ningún turno ni nada por el estilo... Uy... A lo mejor ni la mato en este turno... ¿No? Pues... No sé si gastar... El especial de Doma... Que puedo... Yo creo que puedo sobrevivir sin él... Consigo orbes azules... Y así me aseguro matarla en este turno... Porque ese turno tengo que matarla... Sí o sí... No porque me vaya a matar de una hostia... Porque no lo va a hacer... Pero necesito... Yo creo que necesito llegar con bastante... Más vida... De la que me dejaría si me pega... Sí, vale... Guay... Bien... Y ahora llega... La número 2... La hermana... Sandersonia... Sandersonia... Te ataca... Cada turno... Haciéndote 3600 de daño... Que... Yo... Me curo 3550... Creo... Una cosa así... Me hace 50... Pero... El problema de esto es el veneno... El veneno sí que me va quitando vida... Yo me voy curando... El veneno me lo va quitando... Así que... Yo creo que... Lo más efectivo... Va a ser... Atacarle cada turno... Cada turno... Y cuando haya token carnes... Pues ir cuidándote... Eh... ¿Qué más? Ah... Esta tía... Se mete... Protección contra todo tipo de daño... Cada dos turnos... Como veis está haciendo cero de daño... Ahora... Se... Se le va... Y me ataca normal... En el siguiente turno... Se la vuelve a poner... Y así sucesivamente... La teoría dice que... Aunque sea verde... Se le puede burstear... Cuando... Cuando le quede X porcentaje de vida... Lo que pasa es que... Yo lo vi con el equipo de... De... Marco... Enel... Marco Legend... Enel... El... El rollo es que... Marco potencia más que Enel... Entonces a lo mejor... Yo necesito bajarle un poco más la vida... Antes de... Del burst... Voy a usar solo una de las carnes... Porque... El resto me lo curo con Enel... Y esta carne la dejo para usar ahora... Bueno... Tengo otra carne... Quizá convendría dejarla la carne... Como un por si acaso... Sí... La voy a dejar... Ya veis que no me está bajando la vida... También... Quizá a lo mejor estoy teniendo suerte con las carnes... Pero no me está bajando la vida... Eh... Voy a dejar otra vez una carne... Por si acaso... Y esto es así... Bien... Soy tan idiota que hice perfecto... ¿Verdad? Sí... Ahora me curo... El problema de esto es el veneno... Porque es lo que me está bajando la vida... El resto no... Me curo con... Creo que voy a usar las dos carnes... Porque... Aún así no me voy a curar del todo... Sí, no es... Cuando le quede menos del 20% de la vida... Esta tía te hace... Te mete un burst de... De 13.000 de daño... Que... Mi cuerpo... Es too much to my body... Mi cuerpo no lo aguanta... Así que... Antes de llegar a esa... Conjuntura... Le hacemos el burst... Yo creo que cuando le quede menos del 50% de la vida... Quizás antes ya podría... Pero es que no quiero... No quiero arriesgarme... Lo haré cuando... Cuando vea que no puedo tanquear ningún golpe más... Ahora no tiene el debuff... No, vale... Bueno, el debuff no... Que es un buff... Lo de... Ser inmune al daño... No es un debuff... Claro... Para ella, claro... Para mí... Pues bueno... Podría haber sido mejor... Bien, una carne... Nace... 3.600... Vamos... Ahora es inmune... Llevar el cur un poquillo... Me guardo el orbe... Mira, ya tengo el especial de Dauma otra vez... O sea, lo tengo al máximo... No sé cuántos turnos acaban de pasar... Pero... Pero bueno... Eh... Pues nada... A tope con la corte... Vamos a pegarla a tope... Lo normal con este equipo... Es que cuando quiera hacer el burst... A menos que tenga la mala suerte de que me toque... Haya tocado un orbe tándem... Lo normal es que pueda ponerle orbes azules a todo el equipo... Creo que voy a intentar boostearla ya... Creo que sí... Yo creo que debería... Debería poder... Quizás no... No debería haber gastado... Mierda... No debería haber gastado el de Luchi... Porque ahora voy a tener que gastar los otros dos... Y con los otros dos ya ponía orbes a todos... Soy un poco idiota... Ya lo sabéis... Pero bueno... Eh... Aún así si... O sea... No voy a tener más turnos aparte de este... Si... Si no la mato con este... Con este... Burst... Me voy a morir... Porque... Eh... El especial de Enel me deja nada de vida... Y... Aunque no me mata ella de hostia... Porque ahora me voy a curar 3500... Y... Y... Con la vida que tengo... Lo voy a aguantar... Me va a matar el veneno... Así que... Da igual... Eh... Llega el turno decisivo... Los que no tengáis aún a Enel relativamente subido... Os recomiendo mucho que gastéis gemas en... En... Conseguirle sockets y especial sobre todo, claro... Pues nada... Ya veis... Aquí tenéis la fase número 8... Y ahora vamos con la última... Que es la fase número 9... Nos vemos ahora... Bien... Aquí estamos con la... Con la batalla final... De la última de las pantallas de Amazon League... Como bien predije en la fase anterior... Iba a ser contra las dos juntas a la vez... Vale... Eh... ¿Qué hacen estas... Estas cuando... Llegas aquí por primera vez? Eh... Sandersonia... Te mete un... Eh... Dispair de 3 turnos... Te randomiza los orbes... Atando bombas y los bloques... Estos los... Orbes malos... Y... Se mete... Prevención de debufos durante 3 turnos... Vale... ¿Qué hace Marigold? Marigold... Eh... Aumenta el ataque... Eh... De ambas... Por 1,5... Y... Aumenta la defensa por 3 turnos... Vale... Normalmente quitan 10.000 Marigold... Y 6.600... La... La... Sandersonia... Pero... Con el buff de ataque... Te van a quitar... 15.000 Marigold... Y... 9.900... La otra... Vale... Eh... Como veis traigo a Zoro... Eh... Streaming Wolf... Porque voy a usarlo para... Para... Bloquear el daño de... De Marigold... Pero... Si no lo tenéis... Podéis usar a Alvida... Es lo mismo... Es lo mismo... Solo que en vez de no haceros daño... Como va a ser mi caso... Eh... Va a haceros a Alvida... Eh... Va a haceros como... No sé... Eh... El 10%... 1.500 aproximadamente... No... No... No es necesario... Es más... Tampoco es necesario llegar aquí con toda la vida... Como... Como estáis viendo que voy a hacer yo... Bien... Lo único que tenéis que tener en cuenta... Es... Eh... Cargar el especial de... El Mihawk amigo... El de... El... El Legend... Porque creo que... Si no me equivoco... En el global... Por ahora... No salieron manuales de... De este Mihawk... Así que... Los... Los Mihawks... Eh... Legend... Van a tener el especial al 1... O sea que tienes que cargar 25 turnos de especial... Bien... Usamos a... A Mihawk... El... El nuestro... Y ahora pegamos normal... Un... 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 Tenemos que esperar los dos turnos de... De... Reglamentarios de... De... Del Gloom que tenemos... Si son tres... Pues son tres... Si no tenéis ningún... Ningún socket... En... En... En resistencia a silencios... Y ahora... Seguimos pegando a... A la señorita... Shandersoni... No sé si... Creo que voy a guardar estos orbes... Porque... Yo creo que puedo burstearla... Y además... Al tener un capitán silenciado... No... No me sirve de nada gastar esos orbes... Ahora usamos... El especial de Albita... O el de... Zoro Streaming World... Para bloquear el daño... Que nos va a hacer ahora la... La señorita... Marigold... Ahora... Ahora vamos a... Pegar normal... Pero vamos a pegar... Buscando... Encontrar orbes buenos... Tengo ya dos verdes... Y tengo ya uno azul... Y uno violeta... Me los voy a conservar todos... Porque el verde... Lo voy a cambiar a Mihawk... Y los otros... Se los voy a poner al otro Mihawk... Y a... Ah, no puedo hacer tantos cambios... Hmm... No puedo hacer tantos cambios... Pues entonces voy a atacar con... Con... El Mihawk Legend... Y... Usopp... Para... Para ver si me tocan orbes ahí... A ver qué podemos hacer en el siguiente turno... Vamos a ver... Vamos a ver... Ampita cero por... Zoro... Uh... Perfecto... Perfecto... Usamos... El especial de Usopp... Usamos el especial de Doffy... Y cambiamos los orbes de... Indhawk... Con Doma... Así ambos tienen un orbe... Favorable... Y además... Ponemos el orbe verde en Mihawk... Ahora... Eh... Lo que vamos a hacer ahora... Eh... Sí... Es... Focusear a Sandersonia... A ver si la matamos... Y después pegarla a Marigold... Con Doma... Tened esto en cuenta... Sandersonia... Si la dejáis por debajo del 20% de la vida... Previene todo el daño por un turno... No podemos dejarla por debajo del 20%... O sea... O la matamos... O la dejamos por encima... ¿Por qué? Porque en el siguiente turno... Tenemos que usar el especial del... Del Mihawk aliado... Y si previene todo el daño... Que hace... En el siguiente turno... Eh... Estamos jodidos... Jejeje... ¿Vale? O sea... O matamos a... A Sandersonia... O la dejamos por encima del 20% de la vida... Si no... Nos va a tocar las pelotas... Así que... Vamos allá... Deberíamos entre Mihawk... Eh... Ambos Mihawks... Y Doffy... Yo creo que deberíamos poder matarla... Pues... Vamos allá... Y ya veis que... Además de matar a... A Sandersonia... Dejamos a Amerigold... A muy poquita vida... Y ahora... Con el ulti... Con el especial de... Int-Hawk... Eh... Hacemos la mitad del daño... Que hicimos en el turno anterior... Que son... Medio millón de vida... Aproximadamente... ¿No? Eh... La... La... Marigold... Marigold... Sí, Marigold... Marigold tiene un millón y pico de vida... Millón setenta mil... Le quitamos más de la mitad de la vida... Así que... Ya veis... Lo único... Yo creo que lo único difícil de esta estrategia... Es cargar el especial del Mihawk... Aliado... Sin que te quiten mucha vida... Porque... El... Ya os digo... No hay reducción de especiales para ese Mihawk... Bueno... Esto es la isla de Amazon Lily... Espero que os haya gustado... Eh... El viernes tenemos... Eh... A Dofi... De... De... Raid Boss... Y... Nada... Hasta la próxima... Chao... Chao...